Desde lo más profundo del corazón, quiero expresar a todos y cada uno de los suachunos y suachunas mi sentimiento de gratitud, aprecio y respeto. Que esta Navidad y estas festividades sean pletóricas de felicidad, solidaridad y convivencia. Generar la unidad de la familia debe ser un compromiso para que tengamos unas festividades en paz, unas festividades en familia y sobre todo en unión de todos los suachunos. Navidad es una fecha muy especial, donde nos invita a dejar atrás nuestras tristezas, angustias y dificultades. Es una fecha que nos invita a compartir, a amar y a perdonar. ¡Feliz Navidad y los peruanos 2019! ¡Feliz Navidad y los peruanos 2019! ¡Juntos formando ciudad! ¡Feliz Navidad y los peruanos 2019!